El 15 de febrero de 1886 nació el Externado como respuesta a la supresión de las libertades por la dictadura de la regeneración. Fue fundada por el joven jurista Nicolás Pinzón Barlosten, apoyado por maestros del liberalismo radical para el estudio libre de las ideas y la práctica del respeto y la tolerancia. Comenzó a funcionar en tres habitaciones del edificio de las Galerías Plaza de Bolívar. En marzo de 1895, tras la iniciación de una nueva guerra civil y la muerte de Pinzón, termina la primera época del Externado. En 1918, se reabre el Externado bajo la rectoría de Diego Mendoza Pérez. El Reglamento de 1923 establece la participación estudiantil en el gobierno de la universidad, entre otras decisiones. Ricardo Inestrosa Daza asume la rectoría en 1933. En 1942, la universidad ocupa su primera sede propia en el barrio Santa Fe y confiere el título de doctor en derecho a Rosita Rojas Castro, la primera abogada de Colombia. Entre 1946 y 1957, el Externado enfrenta persecuciones por parte de las sucesivas dictaduras civil y militar. En mayo de 1957, profesores y estudiantes integran el movimiento que depone al dictador Rojas Pinilla. Dos lotes para construir la actual sede de la universidad se adquieren en 1960. En 1963, se posesiona como rector el profesor Fernando Inestrosa, quien lidera un singular proceso de expansión en todo sentido. En agosto de 1969, el Externado se traslada a su nueva sede en los cerros orientales de Bogotá, con los edificios A y B. Desde entonces y hasta la actualidad, se construye paulatinamente un gran complejo de construcciones, con un área total de 260.562 metros cuadrados que representan un notable crecimiento físico, acompañado del incremento en la oferta de programas. Luego de la muerte del rector Fernando Inestrosa en el 2012, fue elegido como rector de la universidad el profesor externadista Juan Carlos Henao, quien ocupó el cargo por espacio de nueve años. El pasado 15 de marzo de 2021, a inicios del segundo año de una pandemia que ha golpeado y aún golpea duramente a Colombia y al mundo, fue elegido el profesor Hernando Parra Nieto, rector de la universidad, después de un proceso participativo y democrático sin precedentes en la historia de la institución. Desde el 3 de mayo, lidera la universidad con un equipo comprometido de docentes, estudiantes y personal administrativo. La actividad esencial de la rectoría ha estado orientada al retorno al campus y adelantar un proceso de transformación institucional determinante para su futuro. Su propuesta académica, su gobernanza, su proyección e impacto nacional e internacional. De suerte que esta casa de estudios sea cada vez más un espacio propicio para la reactivación y transformación del país, acorde a su filosofía liberal y comprometida con un mejor futuro para la sociedad colombiana. Hoy, gracias a la confianza que han depositado los estudiantes y familias, contamos con 5.400 estudiantes de pregrado y más de 8.000 de posgrado que visitan nuestro campus diariamente o asisten a las actividades académicas que ofrece la universidad en 11 ciudades del país. En materia de pregrado, contamos con 18 programas, entre ellos, Ciencia de Datos de reciente inicio, 186 especializaciones, 64 maestrías y 4 doctorados, 1.237 docentes de planta responden a las nuevas necesidades educativas del país, de los cuales 295 con título de doctorado y 588 de maestría, 312 convenios con universidades fuera del país, renovación de acreditación institucional de alta calidad, recibida por tercera vez en el 2021 por 8 años, en el aniversario número 135 de Fundación de la Universidad. En este año, volvemos a encontrarnos después de intensos esfuerzos durante el 2021 para retomar la vida universitaria plena, clases en nuestras aulas, cientos de eventos académicos y culturales, ceremonias de grado presenciales y nuevas instalaciones. Observaremos estrictas normas de bioseguridad y recuperaremos nuestro campus mediante el encuentro personal y toda la emoción y sentimientos que han caracterizado la vida del externado. Universidad Externado de Colombia, 136 años de educación para la libertad de cara al futuro.